7 de la I Liga MX BBVA, el equipo de Bravos contra el equipo de Santo Laguna en los controles para el equipo de Bravos está este jovencito Marco Canales que está debutando, sí, el equipo de Bravos ha hecho oficial su integración entonces al I equipo y de esta manera su compañero Maxi Oliveira pasa al I cuerpo técnico, así mismo ellos lo anunciaron, mire, se prepara, cuidado, me dicen muy buenas cosas de este equipo. Este jugador de FIFA por Santo Laguna, por la Comarca Lagunera, matecito, matecito, por favor, ahí está Octavio Rivero, muy tranquilo, muy bien. El armenismo está más vivo que nunca y por favor vengan a verme recuperar la senda del triunfo. Diego Rosales, doctor, haciendo unos squats, muy bien, no como se quiera más, se quitó la pijama. Juan Pablo Vigón regresa a la consola, un ganado, un perdido. Contra Luis Ángel Malagón del equipo de Monarcas Morelia. Echea, ¿cómo estás? Listo el ambiente ya en el Estadio de León para este encuentro, ¿cómo te va? Ya lo habías mencionado, Nico, justamente el duelo del líder virtual, bueno, vamos a llamarlo el segundo lugar en este momento porque tiene... Listo López Sordo, observamos por supuesto la llegada de Eric Cantú. Aparte me gusta lo del señor Cantú porque es un tipo religioso, se persigna, ahí es el control, el ame, mi ame, bueno, el ame de Alvarito y mío contra... Hay militaresco también, doctor. Sí, 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 tiene una mezcla rara. El clásico de la 57, duelo regional entre Gallos y San Luis. El conde de Texcoco y bañeros circundecinos, un placer, partner, saludarte, por supuesto. Y oye, una buena y una mala para Querétaro, ¿te cuento? Echala. Una es que el Jimmy Gómez, que no lo habíamos visto y que es muy bueno, va a ser hoy el titular. Pero la mala es que va Carlitos Gutiérrez del otro lado. Carlitos Gutiérrez, se esperaba mucho, padre, ya a Jimmy Gómez, incluso la gente de Querétaro. ¿Dónde está Jimmy? Pero ya lo tenemos, Jimmy Gómez será el responsable hoy y tratará de llevar al Querétaro su primera victoria. En contra de unos favoritos potosinos que están encumbrados con Portales, el Hueso Reyes que recibió en la goliza y ahora... Fíjate la responsabilidad, decías muy bien, primera victoria para Gallos, eso será porque tú ganaste el volado y vas con Gallos, padre. Voy Gallos. A ver si es cierto. ¿Dinos algo, Jimmy? ¿Cómo está, Jimmy? ¿Cómo está, Jimmy? Aquí vemos a Lucas Passerini, quien tomará los controles y así aparece Francisco Venegas, el que fungirá de visitar. Puntos de liguilla, a ver si puede, contra Xolos. Ándale, ándale, ya viajamos directo hasta la frontera. Mi querido Sar, ¿cómo estás? Álex, ¿cómo estás? Un abrazo, sí, hasta TJ. Lo interesante, Leandro González Pires, el que aparecerá justamente por el cholaje, enfrenta a un chaval de humildad, el fiel, Fernando Beltrán. Qué cosa, ¿eh? Eso, eso. Hay que recordar de dónde viene uno. Eso es clave.